Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía sobrar No era raro ver en el jardín corriendo atrás de mí Ellos dejaron alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea, cada cosa sugería Ver la rodera en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan naciendo en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que nueva vida después de mí, que no se puede vivir Si me desnudar, cuando tú me debes dormir La caricia El mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reír Cada caricia Cada caricia y amigua de fuego a nuestra chile Era sencillo pasar el ver en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que nueva vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Mi agarición Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que nueva vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.